Música Alumnos del Colegio de Bachilleres en Puerto Morelos preparan sus proyectos científicos para la Feria de Ciencias en donde cada proyecto ayudará al cuidado y la protección del medio ambiente Con la llegada del sargazo a las playas la afectación no solo ha sido al turismo, sino a las especies marinas Por ello, la alumna Mayumi Canchebo Enfil investiga la problemática que sufren los animales con exoesqueleto con el cambio del pH en el agua de mar Mi proyecto está enfocado en cómo es que las proyecciones del 2100 en cuanto al pH del océano afectarán a animales con estructuras calcáreas Lo primero que estoy tomando en cuenta es la masa, el volumen y con esto sacar una densidad para saber Tengo que acidificar el agua y haré esto con una reacción de ácido acético y bicarbonato de sodio que el gas que se desprende es CO2 que dará conectada a una manguera hasta el agua de mar Esta reacción química provocará que el agua descienda del pH hasta llegar a uno de 7.3, que es el que se pronostica para el 2100 Una vez tomados estos datos y los de mis muestras los pondré en el frasco con el agua previamente acidificada y de esta manera, con el paso del tiempo, haré unas mediciones para ver cuál ha sido la pérdida en todas esas estructuras Bueno, estas muestras como apenas las puse el sábado Tengo que esperar, por ejemplo, una semana o ir midiendo de semana en semana para ver cuál es la masa que se pierde con el tiempo y con la acidificación Con su proyecto, El efecto de la acidificación de los océanos en animales con exoesqueleto carcáreo se podrá crear una solución para evitar la muerte de estas especies Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón Gracias por ver el video